Música Yo soy Ramón Alejandro Maldonado, no tengo una escuela de boxeo, entreno en mi casa y bueno, entreno a mi hijo, José Sánchez Maldonado Estamos en 60 kilos y bueno, tiene 10 peleas, bueno, vamos a ver que tenemos un rival medio difícil vamos a ver lo que sale y bueno, todo queda a mano de Dios Música Mi nombre es José Manuel Sánchez, así que acá estamos, tranquilo, tengo fe, así que vamos a ver que sale en la pelea Arranqué por motivación y porque me empezó a gustar este deporte porque es un deporte muy exigente y arriesgado también Es un deporte que te dedicas y no lo quieres terminar, quieres seguir, seguir y te dedicas a eso y tu tiempo quieres terminarlo solamente en el boxeo, eso nomás y que es un buen deporte, sano, saludable y bueno, que te ayuda mucho en la vida también, aprendes mucho Música Bueno, yo lo entro en mi casa, lo veo bien, es sano, tiene conducta, que es lo principal y bueno, y es fuerte, así que espero que hagamos una buena pelea porque tiene un rival muy difícil y que salga todo bien y que gane el mejor Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso, muy grande la pelea Ganador por puntos Rincón Rojo José Sánchez Maldonado Música 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 Música